Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 22 de mayo de 2024 Ayudante Dirigente de Distrito, Gustavo Paladino Mis amados en el Señor, sean todos cordialmente bienvenidos a la Palabra Pastoral del día de hoy la cual está basada en los Salmos, en el capítulo 92, en el versículo 5, la cual dice lo siguiente Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos Reciban de parte de los apóstoles y obispos los cariñosos saludos para cada uno de vosotros El cantor de los Salmos celebra las obras del Señor y da gloria a las obras y a su sabiduría Cada vez que tenemos oportunidad de poder estar en la casa de Dios, en un servicio divino en una Palabra Pastoral como nos toca a través de este medio nosotros recordamos y celebramos también las obras que el Señor ha hecho y agradecemos por ellas más en especial por las obras que realizó en el orden espiritual Agradecemos a Jesucristo que estuvo en la tierra e hizo una gran obra Él vino con la intención y el deseo de poder obrar conforme a la voluntad del Padre y así lo hizo Venció al mal y al pecado Sabemos que no le fue fácil porque tuvo muchos enemigos Entre ellos la misma sociedad que lo rechazaba Aquellos que eran pertenecientes a los poderes políticos y religiosos Hasta a veces encontró resistencia hasta en su propio seno familiar Pero nada impidió que Jesucristo pudiese seguir con su plan Con el deseo profundo del corazón de obrar conforme a su Padre le había encomendado Y así lo hizo, lo amenazaron, lo hirieron y hasta lo hirieron de muerte Pero él no dejó de confiar en su Padre No dejó de ser fiel a Dios Obró de forma correcta y obró conforme a su voluntad Y esa voluntad que él obró fue perfecta No tuvo ningún rasgo en el cual se pudiese cambiar Y se pudiese modificar la voluntad que provenía de su Padre También lo hizo en su amor inmenso Un amor perfecto para toda la humanidad Y así lo demostró Esa demostración quedó en claro Que no solamente amó a lo que tenía como círculo íntimo Como círculo más cercano Sino que también lo hizo para los débiles Para los que eran pobres Para los que eran rechazados de la sociedad Y para aquellos que eran pecadores No dejó nunca de demostrarles su gran amor a cada uno de ellos Inclusive, hermanos, en el momento en el cual También tuvo que atravesar Jesucristo En el momento final de su existencia Estando en la cruz y a su lado un malhechor También se ocupó de él Y le prometió que a su reconocimiento De que lo pudiese llevar al lado de su Padre Le dijo que él estaría también con él en el paraíso No dejó de orar por la salvación De aquellos que le estaban propinando el mal Que le estaban propinando su muerte Oró al Padre para que pudiese Tenerle piedad de ellos Y pudiese concederle salvación Así también lo hizo para con su madre Sabiendo que no iba a estar más a su lado Encomendó a su discípulo amado También que la tuviese como una madre Que la cuidara Que estuviese a su lado Amó de una forma perfecta Como nadie Una gran maravilla La que Dios hizo y obró en Jesucristo Ese amor inmenso Este es y llega hasta nuestros días Un amor que no tiene Este No ve diferencias No hace diferencias También obró con una sabiduría especial Los hombres le pedían Que hiciera determinadas cosas A las cuales Jesucristo No adjudía a ellas Le pedían que hiciera milagros Le pedían también que Que expulsara a los romanos Que suyugaba a su pueblo Al pueblo de Israel Que restituyese al pueblo político Al poder político de Israel Sin embargo Jesucristo tenía un cometido Y ese cometido era Que todos pudiésemos ser redimidos Que pudiésemos entender Que pudiesen entender Que lo más importante era El poder obrar Conforme a la voluntad de Dios Por eso Remite Que En el Evangelio de Juan Dice Pero La gracia Y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Y mis amados hermanos Así como somos preparados También para ese reino futuro Para ese Vener el reino futuro Ya hoy también Jesucristo quiere compartir Con nosotros De su naturaleza Y tomar de esa naturaleza Para que podamos ser Semejantes a él Cada vez más semejante A Jesucristo ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿De qué forma podríamos lograrlo Si no fuese A través de lo que es El poder del Espíritu Santo? Ese poder que obra hoy En la iglesia Ese poder que Fue concedido Y dado también Para que Lo pudiésemos Disfrutar A través del ministerio De apóstol Los pensamientos De Dios Son muy elevados No vamos a comprender Esos pensamientos En su gran magnitud En lo que Dios Realmente es Como ser Todo poderoso Todo Ser Omnisciente Y Omnipresente Nos basta Y nos queremos contentar Con observar Su gran obra Su gran bendición Para con todos nosotros Y también Agradecer Por esa gran obra Que ha hecho en nosotros Que tengan Abundante Bendición de parte de Dios Una bendecida noche Y será hasta Volvernos a ver Hasta siempre ¡Gracias! Y ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está!